Con la cinturita Ayer te vine a buscar Pero ya no te encontré Vida mía Porque te vas y me dejas Y a tu cuarto licor Porque te quieres marchar de mi lado Y te alejas y me dejas Amor me haces de marcharte de mi vida Amor me haces de largarte de mi lado Amor me haces de marcharte de mi vida Amor me haces de largarte de mi lado Espero que seas feliz Vente, vente, vente Por favor Señor cantinero Todo más Por acá se va Uy Que se vaya, que se vaya, que se vaya Oínalo, oínalo Zapateando, zapateando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y la familia Fernández Con mucho sabor Ayer te vine a buscar Pero ya no te encontré Vida mía Porque te vas y me dejas Y ganamos hoy Ya no te guardo licor Porque te quieres marchar de mi lado Y te alejas y me dejas Amor me haces de marcharte de mi vida Amor me haces de largarte de mi lado Amor me haces de marcharte de mi vida Amor me haces de largarte de mi lado ¿Dónde está el padrino? ¿Dónde está el padrino? ¿Dónde está el padrino? Darale un vasito de cerveza para mi pana ¿Dónde está? Oye Anson Darale unita Darale unita Mi favor Mi favor Para ti Oye, me degritas Hasta la vista, babies Báínalo, báínalo Ayer te vine a buscar Pero ya no te encontré Vida mía Porque te vas y me dejas Ya no te guardo licor Porque te quieres marchar de mi lado Y te alejas y me dejas Y ahora cantamos caballeros Por favor, me haces de marcharte de mi vida Por favor, me haces de largarte de mi lado Por favor me haces de marcharte de mi vida Por favor me haces de largar, de terminar Si lloras, si llorar mi pana Tranquilo mi llave, la que se va Pronto se arrepentirá otra vez Sí, sí, sí Vaya, vaya, vaya Sabroso, más rico Como dicen Tu amor me haces de marcharte de mi vida Tu amor me haces de largar, de terminar Andamos ahí fuerte Tu amor me haces de marcharte de mi vida Tu amor me haces de largar, de terminar Y donde salta vacuno Con la palma arriba, la palma arriba, de la vacuno Bailamos ahí, bailamos ahí Tu amor me haces de marcharte de mi vida Tu amor me haces de marcharte de mi lado Tu amor me haces de marcharte de mi vida Amor me haces de largar, de terminar Y donde sal San José San José alto Mi gente arriba, 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 arriba El sol Combinito, 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 combinito Se baila esto, haciendo bombita Sabroso, sabroso, sabroso Oiganos He ya 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 Oiga rico Oiganos Oiganos